buenas tardes buenas tardes a la comunidad aquí de dmr florida aquí me entró una pregunta que si el nuevo 390 plus el 390 plus podemos manejar el lo que se llama el mic game el sistema de mickey y vamos a ver si se puede esto facilito entras a utilities que es el settings entre eso es una programación de radio program radio es el último número 12 están todos los niveles viene de factoría en el 3 puedes subirlo hasta el 6 lo dejamos en el 3 todavía no me han dicho que estoy gritando ni nada sólo vamos a dejarlo en este el único lo único que no lo puedes cambiar este radio todavía estoy experimentando con él es el el indicativo de dmr el día mora y eso sí lo tienes que hacer por el software que viene con él aquí está en la zona solamente tengo una zona en estos momentos mensaje voy a hacer text el color no lo he visto todavía mire está es answer and then answer ok y ese pitico se lo vamos a quitar ahora juntos aquí utilities radio eso va a ser una función de radio tonos y eso se lo vamos a quitar ahora mismo boom ahí se lo quitamos esperar confirmar hay que es bueno comentó no sé no vamos a apagarlos todos porque no sé todavía lo que significa todo power medium low en medium te tira uno en glote tira uno no sé lo que tira en media min hay te tira 5 plus hasta 6 a medio ya por aquí backlight vamos a bajar un poquito de los milisegues esto lo vamos a dejar así por ahora porque todo lo estoy programando vamos a ver por aquí que más hay por aquí el squelch es importante cuando tengo porque el nodo que el alinco requiere que tenga los radios tomó las coach bien alto introduction screen el edis se pueden apagar vamos a dejarlo el box password nunca la ponga password puede recording el clock vamos a ver lo que dice el clock time zone plus 4 ok vamos a ver aquí perdonen que estoy usando el teléfono lo único que tengo no tengo uno de esas fechas está bien ahí está recogiendo la hora del gps así que back back a ver qué más hay modos dos modos no channel mode y memory mode yo lo tengo puesto en memory mode porque me gusta trabajar el voice announcement ufff that's annoying ahí está apagado se va a poner en voz bueno que hay gente que lo necesitan a ver voy a echar patrón aquí un poquito para que vean group call menu hang time tx mode designated channel plus herd monitor esto si tiene una cosa que se llama promiscuous mode que si tú le pones dos diferentes canales en time slot te lo te lo te lo puedes escuchar ok ese es el menú radio información mi número ese soy yo radio number list aquí son los profiles que estuve explicando en el vídeo anterior aquí pueden tener hasta cuatro diferentes templates o profiles salir de aquí fácil program radio aquí donde te puede programar la frecuencia y puedes agregar canales color code todo todo lo que esto lo puedes hacer de aquí este radio puede ser programado totalmente por el front me fue de ya esos fueron los tres cositas y es bien simple el menú es bien simple lo mantenieron bien simple el gps 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 set bueno, vamos a probarlo vamos a probarlo está bien también está bien simple el menú esto esto no tiene esto no tiene nada esto lo va a esto no muchacho esto ya para mañana lo tenemos lo tenemos todo 觀眾 gps eso es de que es de radio saying talk around power backlight said time of what I am brightness o el squelch ok yellow yeah ok aquí pan led in the key rocks lo que no le veo a home opción para el dimming el dimming de radio lo que es bajarle el setting al radio de del backlight no eso no se lo he visto todavía y no creo que estén que hice ahí ok ahí tienen ahí tienen un videito del tyt 390 plus la pregunta es que si si podría ajustar el nivel de micrófono por adelante y 100% copiado 73 whisky 4 kilos whisky santiago fuerte abrazo